Hola, hola queridos suscriptores, estamos aquí siempre en el Centro Histórico haciendo un recorrido hoy en este día jueves pues como ustedes saben, todos, que en la Plaza Libertad pues no hay nada de qué hablar, de qué grabar entonces tenemos que venir aquí a hacer recorridos a todo lo que es el centro de la capital de El Salvador San Salvador con el objetivo que algunas personas que no lo conocen, que no son de acá que son por ejemplo de Sudamérica de Norteamérica, de Europa conozcan el rostro de San Salvador, capital de El Salvador y también las personas compatriotas fuertes que vean los cambios que está teniendo nuestro país El Salvador que vean, vean, vean el cambio, porque sí está cambiando el rostro de la capital bueno, y también otra cosa que está sucediendo aquí en nuestro país que también ya se lo voy a mostrar el presidente Nayib Bukele está construyendo unas construcciones a un costado del Palacio Nacional y de la Biblioteca Nacional que hasta el momento no han dicho, no han dicho que es la sorpresa que se tienen para para el pueblo salvadoreño y para todo el mundo que vengan a visitar nuestro país es un terreno que está a un costado de la biblioteca y del palacio que están ahí trabajando pero duramente día y noche día y se tienen ahí una sorpresa, verdad, una sorpresa que nadie sabe de qué se trata, pero es una sorpresa para los compatriotas, para los turistas que vengan a visitar nuestro país se van a encontrar con una sorpresa es ahí donde están todos los tractores, maquinarias, camiones y todo trabajando este es un espacio que estaba ocupado por muchos negocios durante quizás 100 años, pero lo que hicieron es desalojar todos esos negocios para luego hacer algo aquí una sorpresa es una verdadera sorpresa nadie sabe de qué se trata pero es algo bonito lo que va a haber aquí a un costado de la biblioteca y a un costado del palacio solo veo que han dejado un hotel que estaba ahí desde hace muchos, pero muchos muchos años es lo único que han dejado es una manzana completa han empezado a sembrar árboles vamos a ver lo vamos a ver de un poquito más de cerca donde están construyendo vamos a ver más detalladamente esta es una noticia principalmente para las personas que están interesadas en venir a visitar el país El Salvador tanto compatriotas como turistas vean, vean este es el terreno y están ahí trabajando día y noche como les explico es una manzana completa y aquí propiamente en la avenida Cucatlán en esta calle lo que han hecho es ya empezar a poner jardines lo han hecho en la propia avenida España frente a la biblioteca a un costado de la biblioteca pero aquí hay una sorpresa es una manzana completa que va directamente a dar hasta el mercado del Sagrado Corazón pero aquí están aplanando qué va a haber aquí qué va a hacer nadie lo sabe nadie sabe qué es lo que va a haber aquí pero todo el mundo está esperando con ansias saber todos preguntamos yo ya pregunté pero nadie sabe nadie me dice cuál es la sorpresa lo único que sí se ve es que han hecho ya jardines y es precisamente en medio de lo que antes aquí era la avenida de España aquí hace mucho tiempo circulaban vehículos ahora ya no va a ser así ya va a ser un lugar donde no se va a poder va a poder circular vehículos son los jardines pero la pregunta es ¿es toda esa manzana para qué va a ser? esa es la pregunta y el guión bueno yo estoy ansioso de saber y aparte de eso pues ahí han puesto cerco, láminas porque también están remodelando frente al Palacio Nacional es algo increíble que está haciendo el presidente Nayib Bukele junto con el alcalde de San Salvador Mario Durán para ofrecerle a todos los salvadoreños y a todos los turistas algo bonito algo impresionante que vean los compatriotas en su nueva casa hay además algo que no se veía desde acá no se veía no se visualizaba y en la iglesia el calvario imagínense esto no lo mirábamos no se veía y ahora ya se ve una vista panorámica de lo que es la iglesia conocida como la iglesia del calvario el edificio el edificio que se mira ahí atrás enfrente es el mercado Sagrado Corazón y este terreno que estuvo ocupado más de 200 años ahora no digamos voy a ver 1900 más de 100 años más de 100 años hoy es un terreno terreno libre libre cuál es la sorpresa vuelvo a preguntar cuál es la sorpresa todos queremos saber queridos escritores pronto lo sabrán hasta ahorita es un secreto es un es un algo digamos algo misterioso que nadie lo sabe pero pronto pronto lo sabremos todo para la alegría de los compatriotas que vienen a pasear aquí a nuestro país y también a los turistas que ya vinieron o que ya vinieron y vuelven a venir y van a encontrar algo nuevo y también para los salvadoreños que también que vienen cada año aquí van a encontrar también algo nuevo algo diferente de eso se trata de innovar como dice por ahí el refrán la nueva san salvador la nueva capital del salvador aún así con que están trabajando aquí se logra apreciar algo muy bonito pero muy agradable pero lo mejor va a ser cuando ya tengamos revelada esta sorpresa bueno bendiciones a todos nuestro deber es como youtuber estar demostrando todo lo del país el salvador todo lo que está haciendo el presidente en el tele junto con su alcalde mario duran bendiciones 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 bien